¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Estamos en la era Dimash, mi nombre es Paola Profeta y como siempre tenemos entrevistas de personajes muy importantes en el ambiente de los Ears y hoy tenemos un ser muy 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 especial y muy querido por todos no se pierdan la entrevista, la gran entrevista a nuestro gran amigo Ángel Tavares Bueno, bienvenidos acá a la era Dimash estamos con alguien muy especial hoy, con alguien muy querido por todos los Dears Ángel Tavares, acá en la era Dimash ¿Cómo estás Angelito? ¿Cómo andás? Aquí estoy, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás Paola? es un gusto estar en tu programa, en esta sección es un honor, principalmente un honor y pues agradecerte el tiempo que le das a este loco estoy muy bien la verdad Bueno, la verdad es re lindo tenerte como digo siempre, todas las mañanas nos alegrás a todos los Dears con esos programas que haces donde bueno, nada, tu alegría por empezar tu alegría, tu entusiasmo es lo que más nos da ganas de levantarnos a la mañana y escucharte y contagias toda esa alegría que tenés y ese entusiasmo así que bueno, muchísimas gracias por eso también No, pues es que esto, siempre he dicho yo que la mejor manera de despertarse es con alegría con entusiasmo, porque imagínate, te levantas descansadito de tu cama y luego para escuchar malas noticias o cosas así yo creo que te desanima el día, ¿no? por eso siempre es bueno empezar, iniciar el día con una sonrisa y alegre y qué mejor que escuchando música para que te llene al 100% de la energía Sí, tal cual Bueno, Ángel, a ver, contanos un poco porque nosotros sabemos, la mayoría de los Dears te conocemos por lo que estás haciendo por tu gran trabajo en difundirlo a Dimash pero queremos saber también un poquito de vos de tu historia, un poco a qué te has dedicado cómo empezaste con todo esto un poco de tu persona, a ver, contanos Bueno, mira, te diré que en el año de 1980 en la ciudad Bueno, no, mira, en sí, bueno, pues yo soy del año de 1980 efectivamente, primero de octubre ahí se aceptan regalitos para el próximo año y pues soy hijo de dos personas hermosas que me dieron la educación que se pudo y bueno, pues al paso de los años efectivamente, pues he estado trabajando en diferentes ámbitos uno de ellos y uno de los que más me ha gustado es ser bombero bueno, en el año 2000 2001, 2002, creo inicié ahí como bombero entré al entrenamiento y bueno, fui bombero actualmente soy bombero voluntario me dedico a otras cosas y bueno, pues en el en el transcurso de la vida he estado en todo lo que es el ámbito del rescatista protección civil todo lo que es el servicio a la comunidad a las personas, ¿no? siempre me ha gustado ayudar en todo lo que se pueda este, de una u otra manera pues siempre estar al tanto ahí de la salud y de todo, ¿verdad? ayudar al prójimo siempre me ha gustado eso desde muy niño de hecho, este, cuando alguien en mi escuela no traía alonche pero yo lo compartí ahí del mío, ¿verdad? pero siempre, siempre ha sido así estuve como en una empresa de ambulancias también ahí estuve como como operador y bueno todo lo que es ámbito de rescatista de apoyo de ayuda al prójimo siempre estamos ahí apoyando hace 10 años fíjate que fue extraño hace 10 años por mera casualidad yo entré a trabajar bueno, también he trabajado en circo fíjate hasta eso he trabajado en circo sí, sí, sí he estado trabajando en circo soy actor de teatro este bueno, estudié ahí teatro estuve en algunas obras de teatro estudié locución obviamente estudié también doblaje doblaje todo lo que es lo artístico también me ha gustado así que estuve trabajando en el circo ruso precisamente este de de Anatoly Anatoly Iblep se llamaba mi jefe yo estaba ahí como presentador o ringmaster como se le llama en el ámbito circense y bueno pues ahí hace 10 años fue eso después por mera casualidad me un amigo que estaba trabajando ahí precisamente en el circo estuvo escuchando una radio online ¿verdad? y yo así como oye pues ¿y eso qué onda? ¿qué es? ¿o qué? yo no conocía absolutamente nada de de la radio online obviamente la radio desde muy pequeño siempre me ha gustado la locución pero nunca había tenido la oportunidad de estar en un micrófono o de escuchar así radio por internet entonces pues yo le pregunto oye ¿y esa qué onda? ¿qué es? o qué nombre es una radio es este la hacen por internet son de varias partes y todo eso pues como que me nació el gusanito ¿no? dije vamos a ver qué onda me puse en contacto con los administradores de esta radio me hicieron un casting y oye pues nos gustas vente a trabajar vente aquí con nosotros y yo no sé hacer nada tú habla tú sé tú haz lo que quieras haz lo que digas haz lo que quieras hacer es tu espacio es una hora de espacio y bueno pues a partir de ahí comenzamos a partir de ahí comencé a transmitir por internet me gustó gracias a que hubo pues una buena aceptación sí hubo muy buena aceptación siempre he sido así ocurrente en las radios tras micrófono digo en la vida real siempre ha sido así muy muy ocurrente de una u otra cosa me río de mí mismo que es lo que lo que más me gusta reírme de mí mismo porque así como te ríes de ti mismo si después se ríen de ti ya no te afecta ¿verdad? entonces así es así empezamos a partir de ahí bueno pues empecé a trabajar ya en Radio Abierta en Radio AM y FM este aquí en la ciudad de Monterrey y pues sí a partir de ahí seguimos ya tengo 10 años tras micrófono ¿verdad? y actualmente bueno pues haciendo siguiendo con la era con actitud de fe ¿verdad? bien ¿y tu familia digamos qué opina de esto? bueno empezaste primero con Dimash vamos por parte vamos con Dimash ¿cómo empezaste? digamos ¿cómo fue lo primero que se te ocurrió que apareció como lo conociste? y después dame un poco la opinión de tu familia a ver qué pensaba de todo esto que es algo nuevo ¿no es cierto? sí bueno mira te voy a platicar anteriormente el año todavía hasta el año pasado desde hace 10, 9 años más o menos empecé a trabajar en una radio que se llamaba Radio Estéreo Monterrey esa la hice en conjunto con pues Jesús que en paz descanse que bueno nos asociamos me interesó el proyecto se lo platiqué le interesó y empezamos ahí con la radio ¿no? a partir de ahí pues empezamos con publicidad con activaciones todo lo que es lo que es la publicidad estábamos ahí al tanto ¿verdad? y seguimos con la radio pero no le poníamos mucha atención digo teníamos la radio funcionando pasábamos comerciales y todo spots y todo eso hacíamos producciones y ahí la teníamos ¿sí? el año pasado ahora sí que también por casualidad este un amigo Adrián no sé si lo recuerdan por ahí mi querido Adrián que bueno ya no he tenido contacto con él me mostró el video y dice oye fíjate que hay un video hay un chavo que está que canta bien canta bien canta muy chido yo bueno es otro cantantito ¿no? yo la verdad antes de conocerlo acostumbrado a escuchar cantantes que pues bueno muchos muy buenos ¿verdad? pero otros sabes que sabemos que la música hoy en día pues ya está bajando su calidad ¿verdad? entonces acostumbrado a escuchar siempre lo mismo lo mismo dije pues vamos a ver que se pierde ¿no? es un cantante más pero oh sorpresa ¿no? oh sorpresa que me llevé me dice mira escucha este escucha este que fue la la primera canción que escuché de Dimash que fue en una video reacción fue All By Myself de Celine Dion bueno que la canta Celine Dion este y pues en la versión de Dimash y yo wow wow o sea fue sorprendente y a partir de ahí fue tanta mi sorpresa mi emoción que me nació me nació esa admiración y al hacer yo la video reacción pues vi que tuvo buena respuesta dije oye pues no conocí a este chavo pero parece que que canta muy bien o sea parece que tiene muchos seguidores y bueno fue mi admiración tanta que dije vamos a hacer un un proyecto ¿verdad? se lo platiqué a Jesús este y bueno pues como que también le dudaba ¿no? ay no creo que vaya a funcionar le digo pues vamos a hacer el intento hombre dame esa hora y vamos a hacer el intento va le dije dame una hora a la semana y si no funciona pues simplemente lo quitamos y ya pero oh sorpresa la verdad funcionó este los números se alzaron y mira hasta ahorita este hubo al principio muchos problemas como sabes bueno pues Jesús falleció este a raíz de eso hubo problemas legales con el nombre de la estación su familia bueno pues hay algunos problemas la verdad no vamos a entrar en detalles simplemente la estación física se cerró las instalaciones se cerraron todos todo se vino abajo y durante un tiempo estuvimos pues suspendidos ¿no? tanto aquí en en facebook que es principalmente donde transmitimos se estuvo suspendiendo el proyecto cambiábamos de horario este porque al inicio era una hora a la semana los miércoles debido al éxito que se empezó a tener pues hicimos una hora diaria y wow excelente ¿no? este y bueno pues ahí está seguimos seguimos cambiamos de horario debido a los problemas y bueno en fin total Jesús falleció el proyecto se vino abajo de cierta manera pero pues yo seguía vamos a seguir no sé cómo le hagamos vamos a seguir vamos a seguir de una u otra manera y hemos salido hemos salido afortunadamente me pude quedar con el nombre de la estación la actitud FM ya no es estación física ya ahora es pues únicamente como el nombre ¿no? se quedó nada más el pronombre transmitimos únicamente por facebook y bueno pues aquí estamos aquí estamos todavía echándole todos los kilos cuando empezaste con todo esto y la movida digamos de los Dears ¿qué pasó con tu familia? ¿te apoyó? ¿te siguen con esto? ¿vos estás casado? ¿no estás celosa tu señora de tantas Dears que te siguen? ¿cómo es el tema? a ver contanos un poco sí digo estoy casado estoy bueno en unión libre estoy junto con mi mujer que es Carlita también al principio algunos ya ya la conocieron y ella digo ella no no le gusta lo he escuchado a Dimash le gusta pero pues no es tan tan fan como yo sin embargo siempre me ha apoyado ella siempre me ha apoyado en todas mis locuras en todos mis proyectos los que he hecho y ha estado ahí ha estado ahí presente ha estado ahí apoyándome de una u otra manera pero pues sí ahí está mi familia mis sobrinos tengo una hermana tengo sobrinos también me apoyan a mi sobrino pues le gusta le gusta la música de Dimash igual de la familia yo soy el más dear ¿no? de corazón los demás me apoyan si les gusta pero no son tan tan este aficionados o tan admiradores como yo ¿verdad? pero sí siempre mi familia siempre me ha apoyado siempre eso sí es importante eso ahora quiero hacer una consulta porque vos yo te he escuchado que a vos te gustaba o te gusta la música así tipo heavy metal o pesada puede ser porque me ha pasado de conocer gente que me dicen no a mí me gusta la música pesada el heavy metal y entonces como que se niegan a querer escuchar pero tengo también varios conocidos que dicen que seguían esta música y que sin embargo les sorprendió y se han quedado mirados con Dimash ¿cómo es eso? a ver contanos porque parecería como fueran dos cosas totalmente distintas parece increíble pero sí fíjate yo soy muy versátil a mí me gusta toda la música todo tipo de música todo tipo de música a mí la música es mi vida digo todo género todo género me gusta desde la vallenata desde la música de cámara música lírica todos los géneros me gustan pero en especial bueno me gusta me gusta el rock soy rockero de corazón me gusta me encanta me gusta el rock sinfónico que ese género pues es una combinación de rock y música lírica hace una combinación muy muy padre el rock sinfónico entonces este hay cantantes que estudiaron ópera y que cantan rock es una combinación magnífica entonces pues no se me hizo difícil ¿no? porque digo realmente el rock sabemos que Dimash también ha tocado un poquito de rock y luego su canción su música su voz entonces pues no no fue difícil que me gustara Dimash ¿verdad? por eso pero sí soy amante del rock eso definitivamente pero pues no estoy peleado con ningún otro género y mucho menos con Dimash con la música de Dimash bien bien bueno ahora sí ahora llega el momento de hablar de Dimash ahora llega el momento que vamos a empezar a la emoción de empezar a decir todo lo que Dimash significa para nosotros contanos un poco tu opinión porque bueno tenés este un conocimiento de la música contanos tu opinión sobre Dimash sobre su persona un poco bueno sobre su música y después me gustaría también hablar un poquito sobre esto que está pasando ahora de este gran boom de MTV que bueno está como una revolución de Dears que evoluciona todo ¿no es cierto? como que está todo en movimiento estamos todos enloquecidos así que bueno quisiera tu opinión con respecto a todo esto a ver qué es lo que pensas Dimash pues qué te puedo decir Dimash es que son muchos adjetivos los que se le pueden poner su música su personalidad su voz todo realmente es grandioso me encanta como es en su persona sobre todo algo que admiro mucho de él es el respeto que él tiene por la música por su familia sobre todo pero por la música por los demás cantantes que pues no me ha tocado ver algunos otros cantantes que critican y que hacen pelea y con algunos otros sin embargo Dimash lo respeta me gusta mucho que respeta el trabajo de cada cantante de cada artista y sobre todo los cantantes o artistas pues ya de tiempo les tiene mucho mucho respeto y eso es lo que admiro de él el respeto que él tiene en cuanto a su música pues que te puedo decir o sea que adjetivo le podemos poner es grandioso su voz es algo que simplemente con escucharla te llena de energía te calma o sea te puede o llenarte de energía o tranquilizarte hacerte gritar hacerte llorar de todo todo entonces es algo increíble es algo que muy muy pocos artistas yo he conocido que hagan eso muy pocos realmente uno de ellos obviamente pues es Freddie Mercury grandioso en su en su época y ahora Dimas como siempre lo he dicho creo que está a un nivel muy alto y digo no es por compararlo pero yo creo que está al nivel de Michael Jackson y probablemente pudiera superarlo Michael Jackson es uno de mis cantantes también favoritos ídolos pero yo creo que él ahorita ya está o puede estar al nivel de Michael Jackson en cuanto a producción en cuanto a baile en cuanto a la dedicación y el compromiso que tiene con la música yo creo que está a ese nivel es muy exigente con su producción con su trabajo quiere que sea perfecto porque a él le gusta darnos calidad le gusta que nosotros escuchemos la calidad de su trabajo y lo hace con mucho amor con mucho cariño eso es lo que me encanta de él sí la verdad que sí bueno todo eso como vos lo dijiste lo vemos diariamente y es creo como la perfección aunque a él no le gusta pero digamos como que juntó un poquito de cada uno de todas las grandes estrellas que existieron y tiene lo bueno de Michael Jackson lo bueno de Freddie Mercury y de cada uno sacó lo mejor y bueno y acá tenemos como el molde más perfecto sabemos que no le gusta que le digamos que tiene todo eso que es una estrella pero es que inevitablemente lo es porque no podemos negarnos a eso la verdad que tiene una perfección en todo lo que hace tal vez nosotros desde el lado nuestro como Dears lo podemos decir porque bueno somos fans o admiradores pero también muchísima gente que no lo conocía y que son estudiosos de la música y que si tienen muy en claro lo que es todo no pueden negar lo dicen es impresionante este chico lo que hace con su voz con su canto con todo entonces nada tenemos todo para decir que es el mejor ¿no es cierto? así es así es 100% de acuerdo contigo como bien lo dices como que Dios o el universo o el universo o no sé le dio un poquito del don de cada uno de los grandes artistas en uno solo en él o sea los juntó todos los artistas grandiosos los juntó en uno solo y actualmente pues sabemos que Dimash es grande y va todavía que vuela va que vuela para ser aún más grande sí tal cual tal cual estamos ahí esperando todos y apoyándolo ahora por ejemplo en MTV que está con toda esta revolución contanos un poco qué pensás con respecto a esto vos bueno mañana va a ser un día muy especial un día que estamos esperando todos estamos a full los viernes en MTV todos saben ya votando has explicado un montón de veces cómo poder hacer votar tanto en en Twitter como sí como en MTV igual todo lo que hay que hacer por supuesto que bueno esto lo vamos a estar pasando la semana que viene pero va a seguir va a seguir así que todos los que escuchen pueden ver también los todos las explicaciones que diste tanto en tu YouTube como en el Facebook vamos a después también poner todos tus datos en la descripción del video para tal vez algún dip que no te conoce o que te empiece a escuchar te puedas seguir pero contanos un poco esta revolución del MTV ¿cómo surgió esto para vos? ¿cómo surgió? ¿fuimos nosotros quienes impulsamos todo esto? Mira te voy a platicar bueno yo creo que ya muchos saben la historia de MTV y lo estuvimos explicando hace unos días en el programa MTV inició este pues en los años setentas si finales de los setentas su su década más fuerte fue de los ochentas noventas el dos mil pues ya empezó a bajar por ahí la calidad ¿verdad? dejó incluso de pasar música tiene cuatro canales en cable en Estados Unidos dos de ellos pues son de únicamente reality uno de ellos es este el música el MTV Classic que pasa música de los ochentas y noventas pero ya no es tanto el auge como antes y el otro que es el MTV Live que ahí es donde se estarían pasando los videos de Dimash digo ya no es lo que era antes sin embargo como dije en el programa es muy buen currículum todavía el decir que MTV pasa tus videos ¿sí? digo por el nombre más que todo todavía es muy buen currículum y bueno pues ahí te va al momento de que todos supimos que Dimash iba a estar en el canal de YouTube de MTV todos nos fuimos como torbellino ¿sí? a la transmisión de este chico de Kevin que él mismo está sorprendido a más no poder porque su programa que dura 24 horas de viernes a sábado no tenía a lo mucho llegaba a 200 personas 300 por muy muy exitoso que era entra Dimash a la rotación de sus videos y los números se elevan de una manera sorprendente llegando actualmente a más de 8000 personas viendo simultáneamente el programa algo que Kevin se sorprendió MTV se sorprendió porque realmente siendo siendo sinceros el canal ya iba en decadencia llega Dimash y le da el boom le da ese impulso que necesitaba como dijimos en el programa le da ese respiro ese oxígeno que le hacía falta entonces tanto así que ahorita sabemos yo creo que a ciencia cierta que MTV cree y sabe que el tener a Dimash al tener a Dimash en su en su rotación es oro para ellos es oro molido oro molido y por nada lo van a dejar lo van a soltar desafortunadamente digo sabemos que la música es este es mercado es negocio verdad es mercadotecnia y MTV pues sabe sabe que que con Dimash a su lado va a tener ese boom que le hace falta ese impulso este sabemos que en la primera semana fíjate que que grandioso fue que en la primera semana de transmisión de los videos de Dimash llegó al quinto lugar cuando es muy muy difícil es muy difícil entrar en el quinto lugar en la primera semana en la primera aparición de tu video en MTV si entonces ahí Dimash entró de manera triunfal porque obviamente con su video Kaira Melin quinto lugar y que él se estrenara como director con ese video y llegar al quinto lugar fue también magnífico si muchos se preguntaron oye pero ¿por qué ese video? ¿por qué? bueno simplemente porque uno de los requisitos de MTV es que tengas un video reciente y en este caso que sea en tu idioma verdad sabemos que bueno Kaira Melin es este en idioma kazajo entonces en ese momento era el video más reciente y fue el que le solicitaron por eso se presentó ese video este después de ahí quedamos en quinto lugar y aún así pues muchas de ahí se molestaban pero ¿por qué en quinto lugar? hubo muchos errores sabemos que algo también increíble Paola es que y que MTV este también está sorprendido de que gracias a Dimash estaba uniendo personas adultas y jóvenes es una combinación increíble porque ellos estaban acostumbrados a tener pues puros jovencitos de entre 12 a máximo 30 años 34 ahora con Dimash hay personas que ellos jamás habían tenido en su formato de 40 50 60 años que están viendo su canal y se quedan wow pero ¿qué está pasando? ahí ellos se dan cuenta que Dimash atrae gente de todas las edades ¿sí? y ahorita es un y de todas las naciones sí sobre todo y y es una constante lucha entre los jovencitos y los los de la vieja escuela ¿no? que estamos ahí copy este request Dimash request Dimash y me da risa eso ¿verdad? que ahí vamos a ver quién quién tiene más poder si los adultos o los jóvenes no pero fíjate que me da me da me sorprende mucho eso me sorprende mucho eso que MTV vea cuán grande es Dimash para reunir personas de todas las edades de todas las naciones de todos los lenguajes entonces imagínate imagínate ellos lo que creen lo que sienten al saber que tienen a un gran artista entre sus filas entre su rotación entonces en la primera semana llegar al quinto lugar estuvo grandioso y muchas se enojaron oye pero es que se merece el primer lugar claro se merece el primer lugar pero también es bien sabido que como dije es mercadotecnia y no pueden meterlo en la primera semana al primer lugar por eso cada semana va a ir escalonando un lugar si entonces ya en la primera en la primera semana fue quinto lugar en la segunda semana fue cuarto lugar en la segunda semana si fue cuarto lugar y en esa tercera semana tercer lugar entonces yo creo y espero que esta próxima semana nos vayamos al segundo lugar poco a poco poco a poco va a ir subiendo hasta llegar al primer lugar eso definitivo aunque aunque también tenemos la noticia de que iba a ser una una entrevista por lo cual también de repente puede juntar una cantidad de dir terrible y llegar al primer puesto también exactamente esa es la clave esa es una clave muy muy importante porque si como bien lo dices se confirmó que van publicó ahí en su en su live de instagram que confirmó una entrevista con Dimash entonces como te dije mtv y kevan se dieron cuenta que Dimash les atraería mucha gente y que es lo que van a hacer apoyarle darle apoyo darle apoyo a proyectarlo vamos a darle proyección porque eso nos conviene a nosotros como como empresa de televisión mtv entonces yo creo que si pero muy probablemente si si hace la entrevista este fin de semana se va a ir al primer lugar va a repuntar por sobre todo los demás artistas eso es definitivo y algo que es también muy interesante de destacar es que él se presenta como cantante independiente a mí eso me encantó cuando ponen ahí el título Dimash con el independiente así digo que bárbaro ¿no? porque no sé no sé si en la historia hubo algún otro que haya entrado en esa en esa categoría así porque es muy difícil es muy difícil y como decís vos también el tema que eligió nada a mí me parece que eso es algo como que más más lo sigo apoyando y más me atrapa él con su personalidad decir yo quiero esto y lo voy a hacer de esta manera y va a ser bueno con su con su lengua kazaja con su no es fabuloso y aparte no solamente con este video que se presenta como cantante sino también que una producción de él ¿no es cierto? Exactamente Un video completo completo es decir se está mostrando con todo lo que tiene con toda salió con todas las armas juntas no es soy así no salió con todo con todo y digo esto 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 y salió con todo y después para colmo explotar con SOS hermoso justo uno de los más lindos yo creo que una de las más lindas versiones que hizo bueno por el canto y por el sentimiento que nosotros todos sabemos que se provocó ese 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 día pero también por por el lugar por el momento la gente que había que digamos la escenografía que se ve ¿no? todo lo que se ve me parece que la gente eso provocó un ¡guau! ¿qué es esto? ¿no es cierto? Así es así es como bien lo dije y lo dijimos hace unos días muchos bueno para empezar sabemos que la música de Dimash por ejemplo en este caso Jaira Malin pues no es tanto a lo que los jóvenes están acostumbrados ¿sí? esto va es una canción que da un mensaje profundo que no todas las personas lo entienden o lo sienten ¿sí? entonces yo creo que nosotros los adultos así como que ¡guau! grandioso cosa contraria de los jóvenes de hoy en día que dicen oye es que esa canción ¿qué onda? sí canta muy bien pero ¿quién es? ¿qué onda? por eso decidieron poner SOS porque como bien lo dices muestran todo su esplendor muestra a todas las personas a toda la gente disfrutando llorando y eso causó más expectativa en los jóvenes así de que oye canta súper bien pero ¿quién es? ¿quién es Dimash? ¿qué hace? ¿por qué tiene tanta gente ahí que lo sigue? bueno poco a poco están viendo ¡guau! ya sabemos por qué tiene tanta gente o sea es grandioso pero aún así SOS todavía no es 100% movida o algo para el gusto de los jóvenes de hoy en día sabemos que hoy día los jóvenes quieren música movida quieren música bailable ¿verdad? yo creo y yo todos creemos que Dimash es muy versátil y tiene música para bailar música para llorar música para reír música de todo entonces el próximo paso creo yo que MTV va a programar ya hemos visto que Screaming ahí lo estuvieron publicando es un poco más más apto para el público o para el formato que tiene MTV que es un poco más pop entonces pues yo creo que que va por ese rumbo yo creo que va por ese rumbo sabemos que Dimash pues no no quiere que que su música sea como como las demás y sabemos que no es como las demás músicas ¿verdad? es una preparación constante y no es una una música de lata o de horno como dicen ¿no? este entonces poco a poco va a ir va a ir ahí entrando en el gusto de los jóvenes de los jóvenes es decir jóvenes me siento viejo ¿verdad? sos joven sos más joven que yo así que sos joven no puede decir nada no, no, no mira todos somos jóvenes de corazón la edad es un número nada más la edad es un número y todos lo que importa es el corazón y la mente ¿verdad? sí, tal cual bueno y esto de de mostrar yo como digo siempre uno se enamora por decirlo de alguna manera de Dimash no solamente de la música de su persona de cómo él se muestra con su familia con sus compañeros de trabajo y la verdad que es un ejemplo a imitar porque es así y él más de una vez lo ha dicho que él tiene como esa responsabilidad ¿no es cierto? también porque es una persona pública donde todos vamos a copiar o hacer lo mismo que él o cantar las mismas canciones por eso él elige también los temas que elige yo creo que es es el antes y después definitivamente de de muchas cosas no solamente de la de la era de la música sino creo que también va a ser un gran cambio en la humanidad más allá de de todo esto que está pasando que es un el 2020 yo creo que nadie en la vida se los va a olvidar y creo que bueno en este momento vos fijate cuándo fue el momento en este momento en el 2020 que donde todo el mundo está con este problema de depresión de encierro de dolor de sufrimiento es decir un montón de cosas donde él explota donde la gente tal vez lo siente como una salvación como algo que lo saca de sus sufrimientos de sus dolores y de tener una distracción ¿no? de decir me siento mejor me siento bien escuchándolo y bueno y también de esto de copiar la forma de ser de él sus valores de querer ser mejor persona cada uno de nosotros querer ser mejor persona y decir mirá qué bueno lo que hace mirá qué bueno esto mirá qué bueno lo otro y decir vamos a imitarlo vamos a hacer esto vamos a a que todos compartan a que todos muestren cómo es él y a ver si un poquitito nosotros podemos por lo menos imitar esa persona de él que la verdad es fantástico yo siempre digo si fuera la mamá de él moriría moriría porque lloraría todo el tiempo y si cabe que la veo a la madre llorando me pongo en su lugar y yo digo ay Dios lo que debe de ser tener un hijo así que te da esa satisfacción de todo ¿no? que uno lo ve triunfar que lo ve salir adelante así que bueno nada es maravilloso la verdad que yo siempre que hablo es como que como que se te llena como uno dice vas a comer y se te llena agua a la boca ¿no es cierto? una cosa así la emoción que te produce ¿no es cierto? es la emoción así es así es hablar de él como bien lo dices se te llena la boca te llenas de orgullo de llenar de energía de todo yo créeme que esa es mi terapia ¿eh? como todo pues tenemos problemas ¿no? problemas personales pero como que escuchar a Dimash te relaja hablar de él sientes que esos problemas al menos por un momento se van digo sabemos que pues no siguen ahí tenemos que resolverlos pero al menos por un momento te olvidas de todos esos problemas y te enfocas en Dimash te enfocas en escuchar en hablar de él y eso calma la mente calma esos esas preocupaciones que tienes y es maravilloso es grandioso eso Oye Ángel hubo una noticia muy linda en estos días que bueno si bien ya sabíamos sabíamos y teníamos una confirmación pero es como que se sigue afirmando el que Dimash se está preparando para México es decir qué qué noticia que sigue emocionando es decir porque se nombró se dijo el año pasado y estaban esperándolo para mitad de este año pero si no me equivoco pero bueno otra vez Zeta otra vez dijo que México es el destino para el recital digamos del continente americano en primer lugar en primer lugar México yo lo tienen ahí como como clavado decime y contame la emoción que tenés mira emocionamos qué te puedo decir estoy bien emocionado efectivamente desde el año pasado se había hablado acerca de eso de una posible presentación de Dimash en México a principios de año hablamos precisamente de eso se estuvo gestionando su visita con el consulado de la embajada perdón de Kazajestán en la ciudad de México yo estoy en Monterrey pero se estuvo gestionando por ahí su visita se estuvo teniendo contacto con el embajador en ese entonces Adrián Yelamesov ahorita ya cambiaron de embajador ya está otro pero en ese entonces estaba Adrián Yelamesov se estuvo también hablando ahí con el presidente del consejo de cinematografía y cultura en la ciudad de México que es el diputado Sergio Mayer fue cantante perteneció a un grupo importante de la década de los noventas que fue Garibaldi actualmente pues está como diputado y está como presidente de lo que es el consejo de cinematografía y cultura entonces estuvimos haciendo contacto por ahí una amiga que también tenemos en común en la ciudad de México que es Fénix ahí estuvimos haciendo contactos verdad y se llegó a la posibilidad de que este año llegara a México entre los meses de julio y octubre desafortunadamente pues ya digo iba ya todo muy bien muy avanzado desafortunadamente pues ahorita ya a raíz de todo esto todo eso se canceló el embajador Adrián terminó su tiempo aquí en México ahorita ya cambió hay otro embajador ya se retiró entonces hay que empezar otra vez de nuevo desde el principio verdad el día de ayer 21 de octubre este algo algo increíble que nadie se lo digo yo no me lo esperaba nadie yo creo que se lo esperaba en un instagram la mamá de 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 Dimash Sveta Svetlana le contestó a a a una dir a Liliana Corredor que ya es de Australia este precisamente de eso verdad y bueno ahí la noticia a mí me la pasó Rafita Rafita Dibari este que le mandó un saludo y también un abrazo una comunicación excelente que tenemos con él y me dijo oye ángel fíjate que pasó esto esto y esto y en el programa pues ya ahí comentamos verdad nos comentó nos dio esa esa noticia de que efectivamente la la mamá de Dimash dijo que nada más que pase esto que le den luz verde para este durante la pandemia que den luz verde y se presentará en México no dijo cuando no dijo fechas todavía pero al menos con el hecho de mencionar que nos veremos en México wow imagínate o sea ahí ella lo está confirmando directamente imagínate la gran felicidad la gran alegría y no sólo para México para todos los latinoamericanos porque como bien lo dices es el inicio perdón el inicio de yo creo que la gira por todo el continente americano yo creo que sí yo creo que primero pienso que ellos deben tener las mismas ganas que tenemos nosotros me parece a mí como que están ahí están esperando para poder lanzarse y venir a América y bueno yo calculo y me imagino me imagino que casi seguro no va a ser México solo sino que van a aprovechar y van a hacer América van a ser varios países y bueno vamos a estar todos ahí tratando de apoyarlo en todos los lugares donde vaya de América no sé cómo vamos a hacer no sé pero tenemos que estar ahí de alguna manera eso va a ser fabuloso sinceramente nada yo no veo la hora de que llegue este momento están ya he visto hay varias tips que están juntando plata que se están haciendo están trabajando horas extras y cosas extras para poder juntar plata para poder ir a verlo y bueno que encima toda esta movida que hubo ahora todos estos cambios también hicieron producto del cambio de la economía en los países donde bueno ahora ya tampoco lo mismo que hace un año atrás entonces va a ser complicado pero bueno no vamos a nosotros somos muy difíciles ¿no? yo creo que como ejército somos muy difíciles de bajarnos sí sí estamos ahí siempre al pie me parece que no vamos a ser fáciles de de dejar así no no bueno no llegamos no podemos vamos a hacer cualquier cosa para estar ahí ¿no es cierto? así es y nos van a vetar de los hoteles eso comentaba Nadir si me hizo reír yo me imagino vos te imaginás en un hotel de México donde sea no sé 20, 15, 30 las que sean 10 juntas por favor eso sería terrible sería algo no me lo quisiera perder yo no me lo quisiera perder sería algo muy cómico como también esto que planteo yo que quiero hacerlo el tema de irme en caravana ah sí sí juntando gente en caravana con la camioneta y llegar todas las deals muero por hacer eso te digo la verdad que estoy viste cuando decís ya va a llegar ya va a llegar yo estoy muy paciente con las cosas pero sí tengo eso de que cuando se me proyecta algo a la larga la termino haciendo claro sí también voy por eso digo bueno si llega a venir acá o a Brasil o a Chile no sé donde vaya yo me subo la camioneta y vamos vamos con todas las que quieran venir que se suban claro una camioneta en una traffic un montón de deals va a ser algo va a ser algo único eso y así como y así como se 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 están conociendo ahí en el en el grupo desquiciadas impresionante impresionante yo a veces no puedo contestar todo porque tengo otros grupos tengo otras cosas pero a veces me pasa que nada son este 15 minutos 15 minutos que estoy en cero y de repente miro así tengo 250 mensajes yo he llegado a tener 2678 mensajes en no sé 4 horas así 4 o 5 horas wow no no nos van a matar a nosotros pero ahí es donde salta la característica muy típica muy típica de la mujer que es de hablar de 10 temas a la vez y entenderse y una está hablando de una cosa y otra habla de otra y se mandan los mensajes así pero para mí está hablando de esto bueno es como que y una le contesta el mensaje anterior pero pasó otra y si no cómo me decís eso bueno la verdad la paso muy bien yo me río mucho a veces cuando llego a ver algo o a leerlo lo disfruto me gusta que sean así me gusta que sean 10 de todas partes y que compartan que lo disfruten que sean compañeras que no haya que no haya no haya no haya los que no haya nada digamos que la única función es el amor a Dimash y que todo esto sea también con mucho mucho respeto a él a su persona a su arte lo que él hace a su familia tiene que ser así tiene que ser así no hay otra forma y eso es lo que nosotros por lo menos yo veo que vos lo haces como lo hacemos en la era también es difundir eso difundir el amor a Dimash con respeto y con todo lo que lleva el decir Dimash arte Dimash cultura Dimash amor ¿no es cierto? sí 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 es algo una característica muy muy bonita de él que como dije hace un momento él tiene un gran respeto y un gran amor por su familia y obviamente por todas sus DIRS no por nada nos bautizó como DIRS este y como bien lo dijiste hace rato somos una extensión de él y creo que debemos de tener eso eso muy en cuenta ese respeto ese cariño ese amor por la humanidad y por las nuestras familias y sobre todo por las demás personas ¿no? entonces esa es una una característica que a mí me encanta me gusta mucho sobre todo su humildad como artista esa humildad que tiene y esa tensión que tiene hacia sus DIRS hacia sus admiradoras eso es de muy pocos ver muy pocos artistas lo hacen sí ha habido artistas que lo hacen sí no se les niega su mérito pero yo creo que Dimash lo hace con ese ese respeto que se merece en todos los DIRS ¿no? entonces eso eso me encanta me gusta esa característica de él Ángel la verdad bueno yo quiero agradecerte la nota de hoy el que hayas compartido este ratito conmigo con la ERA de alguna manera quiero agradecerte de parte de todos los DIRS lo que haces cómo difundís a Dimash nosotros quieras o no quieras somos referentes de alguna manera estamos colaborando yo con mis locuras vos con las tuyas pero estaba pensando vos estás en el norte yo estoy en el sur de América y estamos abarcando América total América total y creo que nada está bueno y te pido que sigas de la misma manera que no cambies que sigas con tu alegría con tu energía con todas las cosas que tenés linda que uno ve no te preguntes si tenías algún proyecto con respecto a futuro con respecto a futuro pues mira realmente ahorita proyectos en cuanto a radio nos quisiera tener muchos proyectos y hay muchos proyectos pero pues sí a veces hace falta tiempo y hace falta sobre todo la cuestión económica pero ahorita el plan es seguir adelante con el programa obviamente abarcar más más espacios o mejor dicho abarcar más países actualmente pues entrar al programa de Chile de Bolivia Perú Argentina España incluso incluso han entrado de Polonia de Rumania de Kazajistán que a pesar de que no hablan el idioma pues están ahí presentes como quieran usan el traductor supongo yo pero pues es lo bonito que a pesar de eso a pesar de los lenguajes a pesar de los idiomas este pues Dimash está presente y se están rompiendo todas esas barreras poco a poco se están rompiendo esas barreras entonces pues uno de mis planes es eso que haya gente de muchas partes pues hacer más producción por ahí tengo estoy en pláticas para hacer el programa pues ya con una producción ya más grande tener invitados en vivo hay planes ahí todavía no se concreta nada pero ya estoy en pláticas es uno de los proyectos y pues nada seguir seguir admirando y apoyando sobre todo este difundiendo el trabajo de Dimash ahorita eso es lo que de momento hay como proyecto verdad hay proyectos a largo plazo pero eso es todavía no tenemos este en concreto bien bien que onda pero si de momento ese es el proyecto está bien y si todo lleva mucho tiempo y también un gasto económico que si yo digo si tuviéramos la posibilidad creo que hubiésemos hecho también un montón de cosas más porque bueno las ganas el entusiasmo que le metemos se ve se nota y más cuando estamos acompañados de todos los leads que son los que nos apoyan porque como decís vos tal vez no entienden el idioma pero están ahí apoyándonos de alguna manera diciendo salen hello de alguna forma se comunican porque la palabra fundamental es que el único idioma que hay es el de la música y sabemos que nos une a todos a todo el mundo entero nos une la música de Images así que bueno muchísimas gracias Ángel la verdad estoy muy contenta de esta entrevista muchas gracias te deseo todo lo mejor para el programa siempre estoy apoyándote ahí fuiste lo primero que me hizo también digamos de escucharlo yo el año pasado te escuchaba y nada y nunca jamás imaginé que iba a ser algo similar no me comparo para nada pero algo similar jamás lo imaginé tampoco pero bueno nada estamos acá apoyando a Dimash y adelante adelante con todo y vamos a seguir difundiendo el arte de él sí digo de antemano también pues muchas gracias por el espacio que me diste y muchas felicidades porque sí como bien lo dijiste pues el año pasado que teníamos ahí conversaciones y que oye cómo le hago pero oye digo haces un trabajo excepcional felicidades haces un gran gran trabajo este ya está me superaste tú si tienes invitados tienes invitados y todo eso no pero muy bien muchas felicidades de veras me encanta digo también a veces por cuestiones laborales pues no tengo mucho mucho tiempecito pero el tiempo que tengo ahí este que tienes programa ahí lo veo y me encanta me encanta tu interacción como con con los demás este invitados virtuales en el dimate me encanta esa energía todo todo lo que haces me gusta mucho muchas muchas felicidades de veras es grandioso tu programa y bueno pues seguir seguir apoyando poniendo como bien lo dices nuestro granito de arena para difundir este la música de Imas con la esperanza de que algún día él personalmente nos mande un saludito o nos salude de manera personal imagínate sería impresionante si un hola en español saludos para toda América sería algo va a llegar va a llegar porque en algún momento lo va a hacer sé que va a hacerlo estaba acordando mientras estabas hablando me acordaba la emoción que me dio el día que leíste mi carta y mi poesía al aire en el año pasado ¿no? que justamente ahora hace poquito cumplió un año la carta que era la carta de una americana ¿no? de una dirs americana y donde pedía le pedía por favor de alguna manera que viera para este lado que había un montón de dirs y yo decía bueno hice esa carta sin pensar ¿no? en todo lo que en un año pasó porque la verdad que en un año pasó de todo y la verdad que fuimos un tobergino así como voy a decir así porque la verdad no paramos de hacer cosas para que nos vieran no paramos seguimos y hubo un cambio muy grande la verdad que de acá un año atrás creo que hay una gran diferencia hay una gran diferencia nos han nombrado en todos lados a voz en el programa la radio de la era de IMAX otras radios como la de Chile un montón de radios que surgieron ¿no es cierto? y que bueno nada cuando cuando sacamos la era de IMAX online la idea era eso difundirlo difundirlo y la verdad es que pensábamos que iba a haber más radios pero no tanta cantidad es decir porque nos provocó una alegría inmensa de que se pueda hacer masivo masivo así en todo cada club incluso un club dos o tres club del mismo país bueno está buenísimo está buenísimo que se pueda difundir como sea porque la realidad es que va a llegar a cada rincón del planeta sí lo más bonito y que poco a poco está sucediendo que en un principio digo todavía lo hay pero en un principio cuando iniciamos en esto había mucho recelo entre los clubs mucho recelo querían tener solamente las exclusivas y dar información todavía hay algunos pero ya no tanto como antes digo hay muchos club que han estado surgiendo como bien lo dicen muchas radios y eso es magnífico eso es grandioso porque digo yo la primera radio que escuché o el primer latino que escuché hablar de Dimash fue a Rafita Ibari con el especial que hizo hizo cinco especiales a partir de ahí fue tanto lo que me gustó Dimash que bueno dije bueno vamos a empezar después de Rafita ya seguimos nosotros y después de aquí ya seguiste tú y han estado saliendo más y más radios y eso es grandioso eso es grandioso porque aquí no se ve no queremos hacer ningún protagonismo de que aquella estación es mejor que esta no 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 al contrario queremos que todos digo que haya muchísimas radios en toda latinoamérica que apoyen a Dimash y que los club uno de los objetivos principales que tengo yo es que todos los club se unan en uno solo ¿sí? porque realmente todos tenemos un objetivo en común que es apoyar a Dimash y al menos a mí en lo personal me molesta que de repente haya recelo entre los grupos entre los clubs porque realmente no tiene que ser así no tiene que ser así aquí no no queremos que haya protagonismo de ninguno queremos que todo sea sea parejo todos apoyamos a Dimash y si alguien da una noticia primero que otra pues compartirla ¿no? y no no reclamar oye es que ¿por qué? si yo la di no o sea al contrario yo creo que debe compartirse debe apoyarse entre los mismos tengo que culparte a vos sino yo la culpa la tenés vos porque das todas las noticias a la mañana y a mi en la tarde no me dejas nada no pero antes que yo hay otros que también dan noticias ¿eh? a ver esto es es así es a mí me yo como digo a mí no me produce ningún tipo de broncas ni nada al contrario me gusta compartir si sé algo lo cuento te lo he contado a vos a quien sea antes de tal vez de decirlo yo y digo pero si haces el evento si yo de repente es una forma de compartir es una forma de ¿qué estamos haciendo? difundiendo vos a la mañana tenés un éxito tremendo grandioso me encanta y cada vez tenés más gente es un horario buenísimo enganchaste con el horario tal vez a la tarde cuando estoy yo es más tranqui tal vez menos gente tal vez la gente está durmiendo una siesta o está trabajando pero no importa porque si vos tenés más gente si yo te puedo dar a vos una nota que va a llegar a más gente que va a llegar a más dears ¿por qué no te la puedo dar? porque pasan esas cosas que a veces te preguntan sí, pero le diste la nota principal y si total todo el mundo es y si la nota salió la van a ver todos no es que la voy a decir yo sola y tengo la primicia yo sola no es decir acá no pasa por eso acá pasa por pasar un rato compartir con los dears escuchar música charlar y ir contando las noticias no importa si se dijeron a la mañana a la tarde a la noche o quién las dijo las compartimos todos esa es la idea esa es la idea de una familia ¿no es cierto? una familia de unir tenemos que hacer eso unir entonces cuando hay cosas que uno ve que no van directamente hay que hacer de lado y seguir con el proyecto que uno tiene y no moverse a eso no moverse porque no sirve la verdad es que no sirve nosotros tenemos que seguir el ejemplo que nos deja Dimash así es fíjate que algo 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 así sucedió precisamente hoy ayer en la mañana que di la noticia esta de que Dimash vendría a México según lo dicho por su mamá digo yo compartí el video lo subí a YouTube ese pedacito que estuve con Rafita Dibari lo subí a YouTube y obviamente pues lo compartí en los grupos pero no con el afán de decir yo lo dije no simplemente pues compartirlo que todos se dieran o supieran esta noticia y no tanto por ser yo el primero ni nada para nada pero hubo un grupo en el que lo compartí que yo sentí así como que de cierta manera no me lo dijeron directamente pero como que ellos estuvieron reclamando que ellos fueron quien dio la primicia y todo eso y yo bueno pues que bueno verdad dice no esta noticia es de tal persona por lo tanto es del grupo y no otras personas que están diciendo que es primicia y que no sé que yo bueno ok no dije nada simplemente y no voy a decir tampoco que el grupo ni nada pero si me doy cuenta que aún aún hay algo de recelo entre los grupos no y a veces uno lo comparte las cosas no por protagonismo ni por decir yo lo dije primero sino por compartirlo nada más para que sepan pero pues bueno esperamos que eso poco a poco se vaya erradicando todas esas envidias o recelos y nos unamos todos como debe de ser yo siempre digo imagínate que a Dimash a veces lo pueden llegar a criticar siendo como es siendo lo que es como cantante como artista por supuesto nos van a criticar a todos porque tal vez cuando uno trata de buscar o de hacer las cosas bien o de moverse simplemente yo prefiero que me critiquen porque estoy haciendo cosas a no que me critiquen porque no hago nada es una forma de bueno uno tiene la buena voluntad uno tiene el amor de hacerlo después si sale bien o no si a vos te gustó más o menos que a otros bueno puede pasar pero lo intentamos lo intentamos que eso es lo fundamental yo creo que el tema de intentarlo no sé en mi caso particular es este muy analice mucho muchísimo el tema de que si va a hacer esto las horas que me lleva a mí porque las horas que yo me dedico a estas son horas que yo saco de mi familia o de mi trabajo entonces es decir es uno que es un montón de cosas que uno pero uno decide uno decide yo decidí hacerlo porque porque por otro lado me da muchísima felicidad entonces nada busco busco por un lado mi felicidad pero también si puedo llegar a otras personas y darles un poquito de felicidad con lo que hago buenísimo es como digo a mí también eso me hace feliz pero bueno esto es parte de la vida casualmente esto es parte de la vida es parte de la humanidad es parte de aprender de aprender un poco todos y tener nada buscar la mejor forma de vivir de convivir y de cambiar esto que está pasando que yo siempre vuelvo a lo mismo me parece que marca todo un porqué el 2020 con este problema que estamos viviendo me parece que es un momento de recapacitar un momento de vernos un poquito interiormente cada uno qué estamos haciendo si está bien de qué sirve qué uno qué gana qué gana porque lo que hacemos nosotros lo hacemos con amor no estamos ganando nada a cambio qué ganamos porque en realidad no hay o si una dispostea una cosa y otra cuál es el problema si cuál qué van a ganar decir felicidades lo pusiste vos primero es decir no pasa por ahí no pasa por ahí pasa porque todos tenemos que compartir todos tenemos que ser una gran familia que es lo que Dimash nos dice siempre así que bueno es eso es eso pero bueno de todo esto vamos a encontrar en todo lado porque es parte de la humanidad sí sí así así es sí sí pues mira no queda más que a esto a esas personas simplemente mandarles bendiciones y buenas vibras y pues esperemos que poco a poco entiendan que todos tenemos un objetivo en común que es apoyar a Dimash y no nadie busca protagonismo no bueno al menos en mi punto de vista yo no busco protagonismo no busco nada de eso ni busco ser reconocido digo si me reconoce pues qué bueno eso es un plus pero realmente yo lo hago porque me gusta porque me nace no tanto por querer ser reconocido aquí o allá o que todo el mundo no para nada simplemente lo hago porque me gusta y si tengo la posibilidad de compartirlo de esta manera pues qué mejor lo hago con mucho cariño lo hago con mucho mucho amor así que para que no anden pensando así es y bueno vamos a finalizar con esta entrevista que la verdad podemos estar todo el día hablando porque estamos como amigos charlando y seguimos contando cosas una entrevista caliente donde hemos hablado de todo hemos hablado de todo pues tuvo el cante este último momento después nos van a decir lo que estuvieron diciendo pero bueno la verdad que somos así estamos en una entrevista donde creo que fuimos los dos totalmente francos transparentes transparentes en contar y en ser como somos y mostrarnos porque bueno es así como nos mostramos diariamente en lo que estamos haciendo así que como te vuelvo a repetir no cambies seguí así contás con todo nuestro apoyo desde el sur de América para allá vos mandanos para acá y así de alguna manera vamos a unirnos es también lo que lo que quieren es beta y lo que quiere Dimash les gusta esto de la unión así que vamos a lograr de alguna manera nosotros lo vamos a intentar como digo no nos quedemos mirando hagamos que después bueno vamos a ir aprendiendo en la marcha si estuvo bien o no o si tenemos que cambiar algunas cosas pero estamos aptos a escuchar las críticas constructivas como digo yo críticas constructivas sí siempre así es así es sí digo siempre siempre hay errorcitos que hay que corregir siempre siempre los hay y como dices al paso vamos a ir dándonos cuenta qué es lo que en lo que fallamos o qué es lo que nos falta y poco a poco lo vamos a ir corrigiendo y sí bien lo dices somos somos muy transparentes yo en lo personal soy muy transparente mira soy tan transparente que hasta ya está ¿verdad? sí ya sé tan transparente soy que mira ya estoy desapareciendo ¿qué está haciendo de repente? bueno Angel Angel querido bueno nada mañana todas las fuerzas voy a tratar de hacer todo lo posible para tenerla cuanto antes la entrevista si la compartimos con todos los deals y muchísimas gracias por estar acá en la era Dimash gracias vamos para adelante al contrario muchas gracias a ti por este pequeño espacio bueno pues más que nada para que conocieran un poquito más acerca del ángel que está detrás del micrófono del ángel que está fuera de cámaras que digo es prácticamente el mismo adentro y fuera de cámaras atrás de micrófono y fuera de él es prácticamente la misma persona algunos pequeños cambios pero prácticamente lo mismo pues muchas gracias por el espacio saludo a todos tus seguidores a todos los deals y por favor tú también sigue igual sigue adelante que esto va para grande todo lo que hagamos por Dimash va para crecer en grande así que muchas felicidades y pues muchas gracias gracias a vos me diste ya el título para poner ángel Tavares y sus intimidades ya sé muy maldita si te compras o biografía no ya sé ángel y su oscuro pajado ¿verdad? pasa la intriga de todos los irmánez que le escuchaba y decían ¿qué dijo ángel? ¿qué estuvo hablando? ya sé ya sé mire ya estoy desapareciendo está desapareciendo bueno ángel un beso grandote muchas gracias por compartir este momento nos estamos viendo mañana te voy a estar escuchando en la radio y vamos a seguir ahí luchando por el apoyo que le vamos a dar a Dimash y a darle un beso muy grande a darle a darle por la mano y a votar perfecto Paola pues muchas gracias y estamos en contacto saludotes y abrazos cariñosos hasta Argentina gracias un beso grande bye impresionante impresionante la verdad que charla que charla y hubiésemos estado horas hablando horas porque la verdad que uno empieza a hablar con esa pasión con esa emoción de Dimash y bueno y nosotros que nos encargamos de difundirlo tenemos esas cosas que seguimos hablando y hablando y nos apasiona nos apasiona esto que es la música de Dimash Dimash en toda su esencia espero que les haya gustado esta entrevista a nuestro gran compañero sí a nuestro gran compañero de la familia Dears Ángel Tavares y bueno los invito a todos a seguir perteneciendo a toda esta familia de los Dears suscríbanse en su canal lo van a poder escuchar nosotros vamos a estar pasando también los links de él abajo de la descripción suscríbanse en los canales para poder continuar y compartiendo y difundir sobre todo a nuestro gran querido artista Dimash Kudaibergen un beso grande para todos gracias por estar ahí y bueno estén atentos porque siguen más entrevistas un beso grande nos estamos viendo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo ¡Gracias!